Y el Secretario General de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Gabriel del Río, advirtió que no permitirán que el derecho de cesantía sea excluido del Código Laboral en perjuicio del empleado. Del Río indicó además que el salario mínimo de un trabajador no debería ser menos de 20 mil pesos. Queremos que se mantenga la cesantía tal como está. Vamos a mantener posiciones firmes en la posición de que la cesantía no puede transformarse en contra de los intereses de los trabajadores, que ha sido una lucha permanente. Por tantos años vamos a continuar esos derechos, vamos a continuar modificando lo que es la ley de la seguridad social. El sindicalista informó que el próximo primero de febrero se reunirán en el Ministerio del Trabajo para seguir abogando por los derechos que deben tener los empleados.